Mujeres en fuga. ¿Qué es un pasatiempo? ¿Qué es una adicción? ¿Cuándo amamos y cuándo dependemos de que nos amen? ¿Cuándo pasamos los límites que dividen estos terrenos? Y sobre todo, ¿cómo se enmienda una vida que haya caído en el vacío de las adicciones? Esta novela expone los estragos que causan las adicciones contemporáneas no tóxicas, tales como el juego patológico, la compra compulsiva y la adicción afectiva.